Y para que usted no se convierta en un infractor, desde la Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional CIMID, les mostramos cuáles son algunas señales de tránsito y su significado. Desde la Federación Colombiana de Municipios Dirección Nacional CIMID, trabajamos por la seguridad vial del país, para que los incidentes de tránsito se reduzcan y para que los actores en las vías, como son motociclistas, peatones, ciclistas y conductores de cualquier tipo de vehículo, tomen conciencia y acaten las normas de tránsito. El cambio empieza por usted. Por eso, queremos mostrarle hoy esta señal de tránsito. ¿Sabe usted qué significa? Significa que hay ciclovía y hay andén para los peatones y vía para la ciclovía. No, no, esa señal no la conozco. Sé que es la vía de las bicicletas. Esa señal de tránsito significa que hay bicicletas en el sector, que hay movimiento en bicicleta, que hay un movimiento ecológico alrededor de donde estoy movilizándome. Esta señal se llama ciclistas en la vía y es una señal preventiva. Por lo tanto, si usted se transporta normalmente en este tipo de vehículo, debe saber que se aproxima un tramo en vía utilizado frecuentemente por ciclistas. Sin embargo, es necesario que los actores en la vía conozcan esta señal y respeten los espacios determinados para los carros y las bicicletas. Pero si se llega a encontrar con esta señal de tránsito, es un aviso a los conductores de bicicleta, informándoles que está prohibido su circulación sobre la calzada. Por lo tanto, debe abstenerse a conducir por la vía ya que pondría en peligro su vida y la de los demás. En el CIMIT trabajamos por la seguridad vial.